El día de las madres, doña Silvia. ¿Pero por qué? Pues del día de las madres, señora. Mañana. Le bajó la presión, otros dicen que le subió. El caso es que tuvo un tema con la presión, yo no estaba ahí. Y tremendo revuelo ha causado la foto que subió Alejandra Guzmán con su madre. Aquí, visitando a mi madre. Cerca de Alejandra, señora. ¿De Alejandra qué? Guzmán, tu hija. ¿Qué? ¿Cómo se siente de qué? Silvia Pinal, a lo largo de los años, se ha convertido en una de las actrices favoritas de México, lo que ha llevado a la preocupación de sus fanáticos por su salud, especialmente después de que fuera hospitalizada hace dos años debido a contratiempo pulmonar. Ahora, a los 91 años de edad, Silvia Pinal sigue siendo motivo de atención. Su hija Silvia Pásquez publicó una fotografía en la que ambas aparecen sonriendo y felices, lo que recibió halagos de admiradores quienes están pendientes de la salud de la primera actriz. Todo lo contrario de Alejandra Guzmán, ha compartido fotos en las que aparece ella junto a su madre y su hermano Luis Enrique, pero la Pascal no aparece en la fotografía, esto ha generado especulación y división en la familia. Aunque muchos dicen que Silvia Pinal está fuerte como un roble, y ella misma dice que rara vez se enferma, sí ha pasado por cosas difíciles pero ha logrado salir adelante. Hay que recordar que ha sido hospitalizada en varias ocasiones, lo que preocupa a sus seguidores cuando se menciona que ha tenido recaídas. Se puede decir que no todas las hospitalizaciones de Silvia Pinal son siempre por contratiempos respiratorios, por ejemplo el mayo pasado fue hospitalizada por complicaciones en las vías urinarias, se dio a conocer que se lo había provocado un desequilibrio electrolítico. Sin embargo, su hija ha aclarado que en otras ocasiones, cuando se habló de neumonía, solo se trataba de una tos, pidiendo a los seguidores que no se preocuparan ni especularan en exceso. No obstante la forma en que Alejandra Guzmán comparte fotos de su madre ha generado críticas y preocupación, especialmente cuando se cuestiona el estado físico de Silvia Pinal. Además la rockera celebró por todo lo alto el Día de las Madres, y compartió fotos en las que aparecía junto a su madre y su hermano Luis Enrique. Aunque algunos podrían considerarlo solo una foto común, el estado físico de la primera actriz generó preocupación entre muchos. No es la primera vez que se genera controversia con Silvia Pinal, recuerdan cuando protagonizó la obra de teatro Caperucita que onda con tu abuelita, ella apareció en silla de ruedas, lo cual no fue del agrado de sus fanáticos, algunos medios y seguidores pidieron que no se expusiera a la primera actriz de esa manera. Silvia Pinal suele aparecer en publicaciones con sus hijos, especialmente con Alejandra, quien también compartió fotos junto a su madre en Acapulco en marzo pasado, donde disfrutaban del sol y la alberca. Sin embargo, muchos seguidores no han tomado bien estas publicaciones de Alejandra, ya que sienten que está exhibiendo a su madre. A pesar de que Alejandra la llama la número uno, parece que solo le importa subir contenido con su madre para generar más atención sobre ella misma y no porque realmente sienta la necesidad de compartir una foto al lado de la primera actriz. Los comentarios en estas fotografías no han cesado, ya que muchos aseguran que Silvia Pinal se ve muy mal, y si es así en las fotos, se preguntarán cómo se verá en la vida real. Recuerda que este es el Muro de la Fama. Suscríbete y dale like a este video. Y no te olvides de visitar nuestros otros videos, para mantenerte siempre informado de lo que ocurre en el mundo del espectáculo y nos vemos en la próxima ocasión.